¿Cuál es la ayuda para su evento o lo que pueda que se celebra? Pues, curiosamente, una de las que está siendo más religerantes para la organización de sus actividades es San Luis. ¿Y de quién sospecha que puedan estar detrás de la rojidad de firmas? ¿De algún partido político? ¿De algún grupo político? Bueno, curiosamente son coincidentes las reclamaciones que nos hacen con las que algún grupo político en las comisiones informativas o en los plenos nos hacen refiriéndose al supuesto incremento que se ha hecho de la financiación para la Fundación Juan de Borgo. Y digo supuesto porque no es así, porque ya saben ustedes que si la Fundación Juan de Borgo tiene una mayor partida presupuestaria es porque concretamente se ha trasladado para que esté bajo su auspicio, concretamente el Festival de Música Folsegovia y la Orquesta Sinfónica. Por tanto, no es que haya mayor cuantía para la Fundación, sino que tiene más actividades y esa financiación que tenía en Folsegovia y la actividad sinfónica, pues ahora, al estar, como decía, bajo el auspicio de la Fundación, pues lo va a manejar esa Fundación. Tras su encuentro con el representante de Seguridad Marcha, he escrito que dijo público que...